La oscuridad La oscuridad La oscuridad La terapia no te deja corazón La luz del interior La luz del interior Mientras en ti no hay que temer, mientras en ti no dudarás, no habrá nada que pensar tu fe, yo te guiaré hasta el final. Mientras en ti no hay que temer, mientras en ti no dudarás, no habrá nada que pensar tu fe, yo te guiaré hasta el final. Mientras en ti no hay que temer, mientras en ti no dudarás, no habrá nada que pensar tu fe, yo te guiaré hasta el final. Mientras en ti no hay que temer, mientras en ti no dudarás, no habrá nada que pensar tu fe, yo te guiaré hasta el final. Mientras en ti no hay que temer, mientras en ti no dudarás, no habrá nada que pensar tu fe, yo te guiaré hasta el final. Mientras en ti no hay que temer, mientras en ti no dudarás, no habrá nada que pensar tu fe, yo te guiaré hasta el final. Mientras en ti no dudarás, no habrá nada que pensar tu fe, yo te guiaré hasta el final. Mientras en ti no dudarás, no habrá nada que pensar tu fe, yo te guiaré hasta el final. Mientras en ti no dudarás, no habrá nada que pensar tu fe, yo te guiaré hasta el final. Mientras en ti no dudarás, no habrá nada que pensar tu fe, yo te guiaré hasta el final. Mientras en ti no dudarás, no habrá nada que pensar tu fe, yo te guiaré hasta el final. Mientras en ti no dudarás, no habrá nada que pensar tu fe, yo te guiaré hasta el final. Mientras en ti no dudarás, no habrá nada que pensar tu fe, yo te guiaré hasta el final. Mientras en ti no dudarás, no habrá nada que pensar tu fe, yo te guiaré hasta el final. Mientras en ti no dudarás, no habrá nada que pensar tu fe, yo te guiaré hasta el final.